Bueno y queremos anunciarles que a raíz de la consecución de este nuevo proyecto en el cual nos estamos embarcando, queremos compartir con ustedes todo el proceso de preparación de la camioneta. Esto va a ser un proyecto para viajar, para overlanding en familia. Entonces les vamos a crear y entregar una miniserie donde vamos a hablar de cada uno de los aspectos de la preparación que vamos a hacer en este vehículo, siempre enfocados en la parte funcional y el confort que nosotros como viajeros, como overlanders, estamos buscando en este vehículo. Entonces esperen pronto esa miniserie, vamos a desglosar muy bien todas las etapas de la preparación para que todas las personas que nos siguen puedan implementarlo también en sus proyectos actuales.